Ok, muchachos, Five Nights at Freddy's 3 Plus, Fazbear Fright Attraction Juego que todavía no sale, por cierto, tipo, esto es como un fanmade, así que yo tengo acceso a esta mierda Porque soy yo, y yo lo tengo Si lo quieren tener, métanse al Discord En el Discord voy a subir todos los juegos que salgan en este canal Va a haber un canal donde se suban todos los juegos que jugamos aquí Para que todos ustedes puedan tenerlos y descargarlos por mí Así que nada, y si lo pasas por acá, güey, no, cabrón, métanse al Discord Ahora sí, vamos a probar el juego de FNAF 3 Plus I always come back Tío, soy literalmente el I always come back Tío, me sale épico What? O sea, tengo que caminar Nah, amigo, esto está épico Ok Amigo, qué lindo se ve este juego, what the fuck Ok, vamos Entré Wow A la mierda Amigo, amigo Es igualito al FNAF 3, pero como mejor O sea, como que mejoraron todo lo que no me gusta Wow Nah, 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 nah Nah Este juego está épico A ver, espérate, espérate Acá es un juego diferente, eh Porque acá aparece una opción que antes de existir Hold para utilizar la ventilación sistema de ventiladores O sea, va Por lo que sé, en la noche 1 no pasa nada, ¿verdad? Tipo, en el juego original creo que no pasa nada en la noche 1 No, no creo que pase nada esta noche 1 Quiero primero investigar qué onda Tipo, quiero ver todo Está Helpy O sea, sí Esa también, está Helpy aquí Esa se ve muy lindo Este, pero este juego es más difícil que el original Me gusta Va, vamos a utilizar esta primera noche como para observar todo, ¿no? Hay algunas cámaras que están rotas ¿Por qué no se ve nada? ¿Por qué no se ve nada en ninguna cámara? ¿Por qué no funcionan las cámaras? Ok, ahí funcionaron Ah, mira Ahí están las ventilas Amigo, en este no te avisa En este no te avisa cuando empiezan a fallar cosas Nah, esta noche no va a pasar nada O no va a pasar nada en esta noche ¿Por qué suena tan feo? Ya Continuar, noche 2, noche 2 Ahora sí, ahora sí Acá se empieza lo Acá empieza lo chido, güey Ok, tengo que volver a ir a la pizzería Me encanta esta transición Oye, Bob Esponja Vengo a trabajar en la pizzería Oh my god Ya arrancamos esta mierda Ok, lo voy a dejar ahí, huevón Ok, ok, ok Ya arranco chévere Arranco chévere Arranco chévere No, se rompió el audio Se rompió el audio, huevón No puede ser ¿Qué suena? Oh, Dios Ventilación ¿Está fallando la ventilación? ¿Qué suena? No hay nada en la ventilación No hay nada, no hay nada Amigo, no Esto también es imposible Amigo, pasó ¿Vieron que algo caminó? Nah, ya perdí, ¿no? Perdí, ¿no? Me formicho mil bits Hola, Luis, aquí están los mil bits Es bien malo en esto Y ni siquiera me agradeciste la sub Formicho, gracias Amigo No, 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 no A ver, de vuelta, de vuelta, de vuelta ¿Cómo tan hard, amigo? Fue imposible Va avanzando Entonces tengo que presionar esto Para alejarlo lo más posible Y eso era lo que sonaba antes Ok, ¿ahora dónde está? Ok, está ahí Ok, vamos a mandarlo a otro lado Ok, ahí está, ahí está Lo mandaré acá Ok, se fue, se fue, se fue Bien, 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 bien Está acá, acá está su ojo Acá Se rompió la... Mía Ah, mira, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo O sea, puedo arreglar una cosa Mientras utilizo la otra Vale ¿Dónde estás? Ven, cabrón Ven, cabrón Ya Tate quieto Con el periódico Era un perro Despegaba con el periódico Ya Tate quieto P... madre, se volvió a romper el audio Amigo, me gusta que esté helpy Me gusta que esté helpy ahí ¿Qué suena? Ventilación Ok ¿Dónde está? No, no, no le hizo caso No me hizo caso ¿Por qué no me hizo caso? El aire, el aire, el aire Puta madre Me lo rompió, huevo No puede ser Ok, ok, ok Amigo, esto es como una caja musical O sea, literalmente es como jugar con la music box Amigo, ¿saben lo que me parece curioso? Que no me salen las alucinaciones de mierda En todos los otros juegos salían las alucinaciones y era un asco Mierda Se rompió el audio Ok Pasa muy lento el tiempo Y así es también en el juego original, ¿no? O no me acuerdo Lo estoy manteniendo acá arriba, huevón Aunque ya no me hace caso Y las alucinaciones, pana Ya, 5M Huevón, lo vamos a lograr En la anterior vez perdimos porque no sabíamos jugar Literalmente no sabíamos jugar Ahora ya tenemos el juego dominado Somos el pick del pick No, 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 no Ay, huevón Yo les dije Yo les dije que sí habían alucinaciones Yo les dije, yo les dije Yo les dije Uff Man, yo les dije que sí habían Yo les dije que sí habían Ok Noche 2 completada Noche 3 Ahí tienes las alucinaciones, pana Ya sé, huevón Quiero todas Quiero todas Dame todas las alucinaciones Otra vez Güen culé Güen, estás en el En la acción con tu elfa Era re asqueroso Ya, amigo Ya no lo puedo ver igual Ya no lo puedo escuchar igual Soy un asco Listo, ya arrancó, arrancó, arrancó Ok Esto ya es noche 3, amigo Se va a complicar mucho más Vete a la mierda Nah, pero amigo ¿Qué pretendían que hiciera? Amigo, ¿qué pretendían que hiciera? No entiendo Pero cambié de cámara Y seguí al El puto Alunboy Nah ¿Vieron eso, huevón? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, 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 tío Tío, tío Está imposible No, no está en la ventilación No estaba en la ventilación Está por acá Aquí está Lo voy a tirar para acá Se rompió el audio Se rompió el audio Se rompió el audio Se rompió el audio Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve más, vuelve más Vuelve más Por favor ¿Por qué no vuelve? No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, no Reinicí uno que no era Reinicí uno que no era Soy un tonto Soy un tonto Soy un tonto No puede ser No puede ser Perdí Ya perdí Es imposible que me recupere ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? No puede ser ¿Dónde está? Luis, pasó corriendo Pasó corriendo Ya perdí Entonces ya perdí Pasó corriendo A la mierda, huevón De vuelta Man, me gustó Me gustó mucho Me gustó mucho Buen culé ¿Quedó un intento? ¿Por qué quedó un intento? ¿Tengo tres intentos Para perder nada más? ¿O qué onda? Huevón Háganme acordar de la ventilación Porque me olvido de esta mierda Siempre ¿Dónde estás? Ahora sí, perro Ya te tengo Vuelve Puta madre Se volvió a romper Amigo, pero no me duró Ni dos golpes, man Este juego está arreglado No ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nah Tranquilos que se puede Tranquilos que se puede Tranquilos que se puede ¿Por qué? Amigo Ni lo miré Se dieron cuenta Que ni miré a ese Freddy ¿Qué hago cuando está ese Freddy? ¿Lo ignoré? Ok, ok Lo tiré otra vez para arriba Lo tiré para arriba Lo tiré para arriba Lo tiré para arriba Está bien, está bien, está bien Todo va bien, todo va bien, pibes Tranquilos, tranquilos Aire ¿Quién viene? Ahí está Freddy Le cerré la cortina Te lo cachas Cualquiera Listo ¿Se fue? Por favor, por favor, por favor Me tengo que apurar No tengo tiempo No, amigo Se pierde mucho tiempo con Freddy Real Ok, ahí está Ahí está, ahí está Todavía Dicen que a Foxy no lo tienes que ver Y si lo veo por accidente ¿Qué hago? ¿Ya perdí? Mentiras Puta madre Se rompe el audio cada dos segundos No lo puedo creer Te caes, te puto levantas Amigo, pero vivo con el audio roto ¿Qué soy sordo? Este juego me está nerfeando Man, este juego literalmente me está nerfeando Voy a... Ya vi a Foxy ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, amigo Eso de Foxy está muy difícil Se volvió a romper el audio, huevo No lo puedo creer, huevo ¿Por qué sale que estoy perdiendo oxígeno? No entiendo No, 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 chica Puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Lo encontré, lo encontré, lo encontré Lo encontré, lo encontré No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Huevón, llegó mi... Llegó mi familia a mi casa, man Ganamos, ganamos igual La ganamos igual La ganamos igual La ganamos igual, huevón La ganamos igual La ganamos igual La ganamos igual La ganamos igual Llegó mi familia a mi casa Así de imprevisto Cliqué en la tecla 2 ¿Qué hago con la tecla 2? La estoy presionando No veo nada Está al frente Está al frente Le cierro la cortina Huevón, no veo nada Huevón, si lo miro no me mata Si lo miro no me mata Cliqué en la tecla 7 ¿Qué hace la 7? No ¡Oh! ¡Uf! ¡Manu! ¡Wow! Nah, nah, nah Amigo Noche 4 Estuve aquí, estuve aquí ¡Oh, Dios! Amigo, pero si se dieron cuenta Que la pantalla se iba como oscureciendo Porque no tenía oxígeno No sé qué pasó ahí Bueno, dejamos la noche 4 y 5 Para la próxima Igual me encantó el juego Así que va a haber una segunda parte de video Y nada, amigo